Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Pero tienes que saber que ella se comprometió con Nicolás. Y mientras le ponen fecha a la boda, se está entendiendo con Leonardo. Así es que odeja a mi mamá en paz. ¡No, yo me lo... ¡Por favor, Lisandro! Hijo, no, no, no. Eliseo es tu padre. No quería comprometerme con ninguna mujer porque sabía que me iba a fallar como lo hizo mi madre. A esa mujer se le tiene que caer su teatrito y tú eres el único que le puede abrir los ojos a Nicolás. Si pudiera estar ahí, la obligaría a que dijera la verdad delante de todos. Yo sé dónde estuviste. Pasaste la noche con mi hermano David. Hay que sacarlo de aquí. ¿Me vas a decir que tú eres la única que tiene derecho a tener un amante? Vamos a casarnos, Karina. Vamos a casarnos. Puedes anunciar que el mes que viene se celebrará nuestra boda. Tormenta en el paraíso. Buenas tardes. Siéntate. No, gracias. No voy a comer. Solamente vengo a disculparme con usted porque no voy a comer con ustedes. Es una pena. Pero antes de irte no me vas a despreciar un brindis, ¿verdad? ¿Un brindis? ¿Y por qué vamos a brindar? Porque al fin Nicolás y yo nos pusimos de acuerdo. Nuestra boda será dentro de un mes. Al fin nos vamos a casar. Felicidades. Hasta que pasa algo bueno hoy. ¿Y tú no vas a felicitarlos, Aymar? A Aymar no le importa si nos casamos o no, Karina. Yo creo que ella tiene otras cosas en qué pensar. ¿Te equivocas? Les deseo que sean muy felices. Solamente espero que nada empañe su felicidad. ¿Y según tú qué podría empañar la felicidad de una pareja que se quiere tanto? No sé. Tal vez la llegada de Leonardo. ¿Por qué dices eso? ¿Para qué me preguntas a mí si no crees nada de lo que te digo? Mejor pregúntale a tu prometida. Con permiso. Karina, ¿qué quiso decir Aymar? Está bien. Acepto sus disculpas por haberme dejado plantada. Después de todo fue muy noble de su parte ayudar a ese joven que estaba herido. Pero dígame, ¿cómo piensa remediar esa falta? Bueno, la verdad, no sabría qué hacer para reparar esa descortesía de mi parte. Seguramente usted ha estado muy enojada. Pues sí, muy enojada. Tanto que hasta se me hinchó el hígado de coraje. Pero hay dos formas de compensar lo que hizo. ¿Puede donarme su hígado que no está tan dañado como el mío? Pero me imagino que no quiere que lo abran en dos para darme tan preciado órgano. No, claro que no. Entonces nada más queda una solución. Que me invite a cenar mañana por la noche. Bueno, si solo con eso puede perdonarme, pasaría a buscarla mañana para llevarla a divertirse. Mañana. Ya te dije. No sé por qué Aymar dijo eso. Nicolás, por favor. Es normal que Aymar se sienta herida por tu compromiso. Trata de comprenderla. Pero mejor vamos a comer que ya hace hambre. ¿Carvela? Sí, señor. Sirva ya, por favor. Ya. Sí, señor. Esa boda tiene que ser muy especial. No se casa un hijo todos los días. Yo pienso como usted, don Eliseo. La fiesta debe ser en grande. Yo prefiero no hablar de eso en este momento. Buenas tardes. Ah, buenas tardes. Pensé que Aymar estaba aquí. No, capitán. Salió porque no tenía apetito. Pero siéntate, capitán. Estamos brindando por la próxima boda de Nicolás y Karina. Ahora entiendo por qué Aymar no tenía hambre. Habla con ella, capitán. Tal vez puedas ayudarla a que acepte que su relación con Nicolás ya se acabó. Aymar no necesita que nadie le diga lo que tiene que hacer. Con permiso. Parece que al capitán tampoco le dio gusto saber de nuestra boda. Hay otras cosas que me preocupan como para ponerme a hablar de la boda. ¿Qué cosas? Papá, acabo de enterarme que Nakuk se escapó de la cárcel. ¿Por qué lo amo tanto si debería de odiarlo? ¿Se va a casar con otra mujer que además de todo lo engaña? Mamita, no sabes cuánta falta me haces. Si él te ama tanto, ¿no crees que también está sufriendo? Me ama con todo su corazón. Yo nunca voy a dudar de sus sentimientos. No sufras por mí, mi amor. Yo estoy bien. Quiero que seas fuerte como siempre lo ha sido, Aymar. Sé feliz, mi niña. Y lucha por tu amor. No te dejes vencer. Pero tengo que ser fuerte. Tengo que hacer muchas cosas y tengo que ser muy fuerte, mamá. Muy fuerte. ¿Madre, dónde está David? ¿Por qué no vino con usted? María Teresa, David no estaba en el lugar donde quedamos de vernos. Está desaparecido y herido. ¿Eh? ¿Quién le hizo eso a mi hijo? Licio y David han tenido muchas peleas y discusiones. Al grado que el hizo, pensó que David quería tomar por asalto a la hacienda y sus hombres le dispararon en una pierna. ¡Eliseo es un canalla! ¿Cómo se atreve a hacerle eso a su propio hijo? Hay una persona que puede ayudarnos a encontrar a David. Su nombre es Aymar. Esa muchacha es un ángel y ha cuidado a David. Vamos a esperar noticias de ella. Y mientras tanto, solo podemos rezar por tu hijo. Aymar. ¿Dónde te habías metido? Iba a ir a buscarte a las ruinas. Ahí no hay nadie, capitán. Y ya hablé con el padre Augusto y me dijo que él no fue por David y que no ha visto a Sirenita. Están desaparecidos. ¿No sería la señorita Karina? Pues lo mismo he estado pensando. Seguramente mandó a alguien por ellos. Claro, como ya le puso fecha a la boda, pues le urge desaparecer a David, ¿no? Tenemos que hacer que diga la verdad. Ay, no, capitán. Eso es imposible. ¿Sabe qué? Yo creo que Leonardo ayudó a esa mujer. Pero Leonardo tiene que saber que su prometida se va a casar con Nicolás y que además está engañando a los tres hermanos. ¿Estás segura? Claro que sí. Y esto no puede seguir así. Leonardo está en la ciudad. Así que ahorita mismo vamos a ir a buscarlo y le vamos a decir toda la verdad. Ahí te hablan. Ya sabía que ibas a venir a verme. Mira quién me acompañó. Leonardo, gracias por venir a ayudarme. La verdad es que esto lo hago por Selena. Ella me ayudó mucho cuando estaba en la silla de ruedas. Pero tú, Cuco, no estás muy bien parado con mi familia después de solapar a David en todas las tonterías que hace. Tú no entenderías a tu hermano. Eso no es asunto tuyo. David sabe que tanto Nicolás como yo lo queremos, pero no podemos permitir que se ponga contra mi papá. Al fin ya se fijó la fianza. Pero hay que firmar varios papeles y pagar en la oficina. Además, el que firma también se hace responsable del acusado. Pues no me queda de otra, ¿verdad? Más que ir a firmar como el responsable. Pero más te vale, Cuco, no volverte a meter en una bronca con mi familia. ¿Ya lo oíste, Cuco? Se acabaron tus parrandas con el joven David. A partir de ahora, ¿qué le entra y salga de sus problemas solo? Me gusta nada que sea asesino al desuelto. Debemos tomar más precauciones. Voy a mandar a poner más vigilancia en la hacienda. Con ese tipo nunca se sabe, papá. Pero a mí me preocupa mucho más la seguridad de Aymar. No creo que busque venganza con ella, sino contigo, porque lo enviaste a prisión. Era lo que se merecía. Sí. Pero ahora hay un tema que hemos venido postergando, papá. Quiero que hablemos de Lisandro. Ya me lo esperaba. Hablé con Paloma y me salió con el cuento de que Lisandro es mi hijo. Y me imagino que eso fue lo que te dijo a ti. ¿O no? Sí. Pero ahora quiero que tú me digas la verdad, papá. ¿Lisandro es tu hijo o no? Eso no lo puedo afirmar yo. Paloma tuvo otros amoríos. Incluso yo le ofrecí que si me decía el nombre del padre de su hijo, yo le ayudaba a que le cumpliera, pero se negó. Dijo que ella sola sacaría adelante a ese muchacho. Pero, ¿cabe la posibilidad de que tú seas el padre? Ya te dije que no lo sé. Pero eso lo dirá una prueba de ADN, que lo más seguro es que resulte negativa. Paloma siempre me dijo que había quedado embarazada de otro. No entiendo por qué ahora me sale con esto. Bueno, me parece muy buena la idea de la prueba del ADN, pero ¿has pensado qué vas a hacer si resulta que Lisandro es hijo tuyo? ¿Lo vas a reconocer? Ya veremos. No, 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 nada de que ya veremos, papá. Tienes que reconocerlo. Si Lisandro resulta ser tu hijo, tienes que responderle. Ni tú ni nadie sabe cuál fue el acuerdo que hice con Paloma. Pues es que no me vengas a decir lo que tengo que hacer. Pero, pues, ni modo. Cuco y David la regaron metiéndose a la mala en la hacienda. Ay, hermano, ni siquiera estás enterado de cómo fueron las cosas. Cuco me contó que uno de los sirvientes, un tal aquilino, le dijo a David que iba a haber bronca con los trabajadores en el paraíso. Y ellos llegaron con varios hombres para ayudar a don Eliseo. ¿Ya ves, viejo? Y ahí fue donde ese hijo de su tal porcual de aquilino le disparó al joven David. Oye, oye. ¿Qué pasó con don Eliseo? ¿Que tu mamá sigue encerrada en el despacho? Mi mamá discutió con él y yo la defendí. Estuve a punto de partir la cara, pero mi mamá me detuvo. Me dijo que ese hombre es mi padre. Ay, Jesús de Veracruz. Yo sabía que esto se iba a descubrir tarde o temprano. ¿Qué? ¿Tú ya lo sabías? Sí. Paloma hace mucho que me lo confió. Ay, si supieras la de vez es que estuvo a punto de decírtelo. Ay, pobre Paloma. Ya me imagino cómo debes de estar. Pues no debió callárselo. Yo tenía derecho a saber la verdad. Ay, pues sí. Pero ese era un secreto de ella. Si no te lo quiso decir antes, seguramente sus razones tendrá. ¿Y cuáles eran? ¿Eh? ¿Nomás lograr que la gente hablara mal de ella? ¿Que se burlaran de mí? Cuando yo tengo derecho a gozar de todo lo que tiene el patrón. A compartir con sus hijos las comodidades y lujos que siempre me han faltado. Te desconozco, Lisandro. Yo no pensé que te interesara tanto el dinero de los bravos. No, no es eso. Lo que pasa es que me da harto coraje y que ese señor siempre me ha visto como un peón que no vale nada cuando la verdad es que soy su hijo. Todavía se da el lujo de despreciarme. Pero ahora que sé la verdad, te aseguro que las cosas van a cambiar mucho, Cirilo. Ay, Dios. ¡Aquilino! Dígame, don Lucio. ¿Cómo está eso de que le disparaste al hijo del patrón? Esa no fue la orden que dio don Eliseo. ¿De dónde saca eso, amigo? No te hagas. Cuco fue testigo del balazo que le diste al joven David y se lo contó a mi hermana Micaela. Ella me lo dijo. Ah, ya salió el peine. Y no me diga que pasó a creer esas mentiras de Cuco. Ese muchacho no solo es un malviviente que acompaña sus parrandas al hijo del patrón. Por ahí también es un prófugo de la justicia, capaz de decir cualquier cosa para salvarse. Bueno, puede ser que a lo mejor hubo un malentendido y el joven David no vino a tomar la hacienda. A nada, que yo mismo lo oí cuando le dio esa orden a sus hombres. Luego se me peló antes de que lo agarrara. Y mejor ya no le ande buscando, don Lucio. A don Eliseo no le va a caer nada en gracia que usted se ponga de parte de esos vagos. Yo no me estoy poniendo de parte de nadie. Solo estoy buscando la verdad. Y por ahora, más te vale que lo que dices sea cierto. Lucio. Sí, sí, capitán. Aymar y yo queremos pedirle un favor. Sí, lo que usted diga, que para eso estamos. ¿Nos puede llevar a la ciudad? Pero claro, ¿cómo no? Faltaba más. Ahorita voy por la troca y paso por ustedes a la casa. No, vamos a alistarnos y nos vemos aquí en 10 minutos. De acuerdo, claro que sí. Aymar. ¿Dónde estabas? Déjame pasar. El capitán me está esperando para ir a la ciudad. Seguramente vas a buscar a David, ¿no? ¿Eso crees? Sí, sí, Aymar, eso creo. Pues entonces sí lo voy a buscar. ¿Y qué? Pues entonces vamos juntos. No, yo no voy contigo a ningún lado. Me canso que vamos. Oye, suéltame. ¿Qué te pasa, Nicolás? Suéltame. Ay, ya casi es un hecho. En un mes seré la dueña de la Sien del Paraíso. ¿Pero qué crees que haces, animal? ¿Cómo te atreves a entrar así en mi habitación? Pues a unas prisas, señito. Pero nadie me vio. Entré a la casa por la puerta de servicio. ¿Qué diablos haces aquí, Aquilino? O sea, vine a decirle que el capitán y la señorita Aymar andan muy sospechosos. Le pidieron a Lucio que los esperara en los establos para llevarlos a la ciudad. ¿Sabe? Yo creo que van a la casa de apuestas a buscar al joven David. Suéltame. ¿Qué pasa, Aymar? Que Nicolás se nos quiere pegar como chicle para todos lados, capitán. Pero ¿sabe una cosa? Si él va, nosotros nos quedamos. Te equivocas, Aymar. Ahora vamos. Si tú sabes dónde está David, yo también quiero saberlo. Tengo muchas cuentas pendientes con mi hermano. Un momento, Nicolás. Sí, es cierto que vamos a buscar a David, pero no sabemos dónde está. Claro. Ya no soportas ni un minuto más sin saber de él, ¿verdad? Debe ser horrible desear estar a su lado y saber que a lo mejor se largó porque ya consiguió lo que quería. A mí no me ofendes. Mire tus palabras, Nicolás. No te olvides que Aymar es una mujer decente. Maldita sea. No puedo permitir que esa metiche vaya a la ciudad. Entonces no me equivoqué. El joven David está allí, ¿verdad? Sí, pero no te alarmes. A David lo tengo bien controlado y no se va a cobrar el disparo que le hiciste. Pues menos mal. Ahora que no me gusta nada que Lisleña vaya para allá. Tal vez ella no va a buscar a David, sino a Leonardo. Y si es así, tengo que detenerla. ¿Cómo me cuadra la patrona? Buenas tardes, señorita Rosenberg. Buenas tardes, licenciado. ¿Busca a Nicolás? No, señorita. Vengo a hablar con usted. Le quito un minuto. Sí, sí, claro. Adelante. Gracias. No le haga caso, capitán. Ahora lo que diga o deje de decir a mí se me resbala. Sí, claro. Si a ti lo único que te importa es lo que diga tú, David, solo él ocupa tu mente. Ya basta, Nicolás. Vamos a buscar a David. No saben lo mucho que me angustia no saber dónde está mi hermano. Pues debería de preocuparte. Pero ¿sabe qué, capitán? Si quiere venir con nosotros a buscar a Leonardo, que venga. ¿Leonardo? ¿Qué tiene que ver Leonardo en esto? Ya verás, Nicolás. Ya verás. ¿Vienes? Vamos, pero voy a manejar yo. No, solamente Lucio sabe dónde está hospedado. Pues le preguntamos, no pasa nada. Vamos. No, no tenía idea de que usted hubiera viajado al Medio Oriente para localizar al orfebre que diseñó mi vedalla. Claro. Ahora entiendo cuál es la sorpresa de la que habló don Eliseo. Y le traigo muy buenas noticias. El orfebre reconoció la medalla como legítima. Bueno, para mí no es una sorpresa, pero me da mucho gusto saber que eso es más que suficiente para cerrar el caso. Estoy ansiosa por recuperar el patrimonio de mi familia. Comprendo. Y efectivamente estamos muy cerca de contar con las pruebas suficientes para darle carpetazo a este asunto. Ay, bueno, ¿y qué más hace falta? El licenciado Nicolás debe presentar los resultados de esas pruebas en un juzgado civil y faltaría algo más. Me interesa hablar con su madrina. ¿Sería posible que la llamara? Bueno, no creo que haya necesidad de eso, pero si así lo desea, no hay ningún problema. Licenciado Barraza, ¿podría saber para qué asunto la necesitar? Nada de importancia, solo le quiero hacer un comentario. Ah, bueno. En un momento viene, gracias. Bueno, ¿ya vas a decir qué te traes con Leonardo? Ya verás, ya verás. Creemos que Leonardo sabe dónde está David, pero es una sospecha, no estamos seguros. Además, tu hermano te tiene una sorpresita. ¿Una sorpresita? ¿Una sorpresita más? Todavía no me repongo de la que me diste. Enamorándote de David. Estás muy equivocado, muchacho. Aymar, no es lo que tú dices. ¿Y qué va a decir usted, Capitán? Usted le solapa todo a esta niña. Oye, con el Capitán no te metas, ¿eh? Y no le haga caso, Capitán. Haga de cuenta que venimos con un fantasma. ¿Un fantasma? Pues este fantasma tiene prisa en llegar. Oye, ¿verdad, lo quieres? Y emocionada es el fantasma, ¿no? Bueno, pero ¿qué quiere ese agente conmigo? No tengo ni la menor idea, pero me dijo que era algo sin importancia, preguntas de rutina. Sí, sí, ya me dijiste que eso dijo, pero me preocupa que quiere interrobarme. Yo apenas conocí a Aníbal Rosenberg. ¿Qué voy a decir si me pregunta de él? Bueno, pues se supone que tú vivías en Medio Oriente y que estuviste conmigo en Europa, ¿no? Así que no creo que quiera preguntarte nada de la familia. Ay, hija, no sé, no... Ay, vamos, Luisa. No digas que vas a ponerte nerviosa. A lo mejor solo necesita que seas testigo ahora que están por adjudicarme la propiedad. Bueno, sí, esperamos que sea eso. Vamos, vamos. Sirenita, ¿recuerdas a tus padres? Yo soy hija del papá mar, del viento y de la lluvia también. Ya veo que es inútil. No te acuerdas de nada. ¿Sí? Me acuerdo de una cosa. ¿De qué? De una caja que encontré. ¿En las ruinas? Sí. Y en esa caja hay muchos papeles de la mujer con ojos de serpiente. ¿De Karina Rosenberg? No, por favor, no digas ese nombre, ¿no? Bueno, ¿y de qué son esos papeles? Pues, decían título de propiedad. No, pero yo no quiero que me corran de las ruinas, por favor, hombre, eso yo no quiero irme. Así que son los títulos de propiedad de la mansión Rosenberg. Y como le dije a su ahijada, no quiero darle ninguna molestia. Esto no se trata de un interrogatorio ni nada por el estilo. Es solo que quiera comentarle, señora Luisa, que en Israel me entrevisté con Jacobo Levy. Ah, qué bien, qué bien. Supongo que usted se acuerda de él. Ah, claro, claro. Su nombre me es familiar. Pero, mire, tal vez usted me pueda refrescar la memoria, ¿verdad? Por supuesto, Jacobo Levy es el orfebre que diseñó la medalla de la señorita Rosenberg. Es un buen amigo suyo. Ah, sí, pero como usted comprenderá, con tanto estrés aún no le falla la memoria, ¿verdad? Me he olvidado por completo de nuestro amigo Jacobo. Sí, aquí está su copa, licenciado. Gracias, pues, mire, también le traigo muy buenas noticias para usted. El señor Levy hará un viaje única y exclusivamente para visitarme. No sé luego que me dará mucho gusto volver a ver a Jacobo.